Excelente noticia, ya que hay un nuevo servicio para nuestros amigos, adultos mayores, personas con discapacidad y por supuesto todos los programas del bienestar. Y fíjate que este nuevo servicio al cual vas a poder acceder se llaman los comités del bienestar. Si tú quieres saber de qué se trata, de qué viene todo esto, bueno, pues está la secretaria del bienestar para comentarnos toda esta información. Adelante. También vamos a continuar con la actividad de los comités de programas para el bienestar de los bancos del bienestar. Estamos estableciendo un comité que está integrado por las y los servidores públicos de los distintos programas en cada sucursal del banco del bienestar. Y para que realizamos esta actividad, bueno, este comité tendrá como objetivo atenderte en tus trámites, tus dudas, tus sugerencias, específicamente la sucursal que te queda más cercana a tu domicilio. Bueno, recuerda que el banco del bienestar tendrá aproximadamente 3.000 sucursales en todo el territorio nacional, con el objetivo de tener por lo menos una sucursal del banco por cada cabecera municipal. Y hay ciudades donde hay más bancos por el tamaño del padrón de beneficiarios. Y estos comités habrán de establecerse en la sucursal para que puedan atenderte en todos tus trámites. Y bueno, pues, fíjense que estos comités del bienestar son muy importantes, amigos, porque cuántas personas tienen problemáticas con sus pagos, con sus tarjetas, en fin, con su pensión del bienestar. Fíjense que se va a instalar afuera de los bancos del bienestar o adentro van a ser servidores de la nación que estén orientando a todos los derechos abiertos. Y bueno, pues, aquí vamos a desglosar esta información más detalladamente de qué se trata toda esta información, amigos. Miren, inaugura, pues, solamente la sucursal del Banco del Bienestar, autoridades federales encabezados por la Secretaría del Bienestar. Entonces, pues, ya saben que el director del Banco del Bienestar es Víctor Manuel Lamoyi, el machuchón de los bancos del bienestar, amigos. Entonces, pues, esto es muy importante, amigos, acá nos lo dice, al encabezar la Asamblea de Instalación del Comité de Programas para el Bienestar, como parte del recorrido que realiza por el país para tomar protesta a integrantes de comités. La Secretaría Ariadna Montiel convocó a todo el equipo de pensiones y programas de bienestar a trabajar en unidad como un solo equipo a favor de la población. Así que, si tú tienes dudas, comentarios, te puedes acercar a los comités de los programas bienestar que van a estar adentro de los bancos del bienestar. Y miren, pues, aquí nos dice algo importante, los comités de programas para el bienestar están conformados por servidores públicos responsables de todos los programas sociales que instrumenta el gobierno de México, por lo que van a atender brindando información sobre pensiones, becas, programas para el bienestar, los cuales se van a dispersar a través del Banco de los Mexicanos, el más grande del país. Así como lo escuchas, amigos y amigas, la verdad es que es una muy buena idea porque, bueno, pues, obviamente hay situaciones en donde hay muchísimas dudas y, por supuesto, es una nueva forma de atención a todos ustedes. Y miren acá, nos dice algo súper importante, muchísima atención a esta información. El Banco del Bienestar será el punto de atención de todos ustedes porque vamos a ir migrando los trámites a este espacio. Y aquí podrán pedir informes, hacer trámites y registro. Explicó al recordar que en ventanillas o cajeros de las sucursales se cobran pensiones y programas sin comisiones y van a trabajar de manera ardua todos los días y, pues, obviamente todo lo que hacen lo hacen con mucho cariño porque le tienen mucho amor al pueblo. Eso es lo que nos une y nos distingue. Entonces, fíjense, los comités van a ir poco a poco reemplazando a lo que son los módulos de atención bienestar. Y yo creo que se quieren ahorrarlo de las rentas de todas estas oficinas, amigos. Y, pues, es importante ahorrar lo más que se pueda porque el presidente, ya saben, que le gusta ahorrar para que el dinero, pues, solamente se vaya a manos de los beneficiarios. Y, bueno, pues, ahora las incorporaciones, las dudas y todo lo que, pues, tengas pendiente, poco a poco se va a ir migrando a lo que son los bancos del bienestar. Lo cual es muy importante para que, bueno, pues, puedas resolver tus dudas, te puedas incorporar y, pues, ya quede establecido en los bancos del bienestar. Y, bueno, vamos a seguir aquí con esta información. Dice, detalló que la tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega a los derechohabientes y beneficiarios permite la entrega directa y sin comisiones. Además, podrían disponer de efectivo en los cajeros de las sucursales, ventanillas del banco y comprar en lugares con terminal. Esto es muy importante, queridos amigos y amigas, porque recuerda que había mucha queja de que la banca comercial cobra comisiones y que se hace, pues, esta situación de que, por ejemplo, si te entregan tu apoyo de dos mil ochocientos cincuenta pesos ya nada más cobras dos mil ochocientos porque le tienes que dejar al banco los cincuenta pesos y, pues, quieran o no, esto indirectamente ya son, pues, solamente cuestiones ahí que se quedan dinero los bancos de la banca comercial. Y, bueno, pues, en continuación con la información nos dice el director general del Banco del Bienestar, Vico Víctor Manuel Lamoyi, mencionó que la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar trabajan como un solo equipo, uno que trabaja para llevar los apoyos de manera eficiente a los beneficiarios de los programas del bienestar. Entonces, amigos, pues, la verdad es que hay que aprovechar y si ustedes ven servidores de la nación en lo que vienen siendo los bancos del bienestar, no se asusten, son los comités del bienestar que van a estar al pendiente de todos ustedes por si tienen dudas, comentarios, no les ha llegado el pago, su trámite ya se tardó, bueno, pues, aquí van a poder solicitar la información que ustedes ocupen y necesiten. Recuerden que ellos van a estar atendiendo, pues, todas, todas los que vienen siendo los programas del bienestar, pensiones, becas, programas para adultas, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, hijos de madres, trabajadoras, sembrando vida, becas Benito Juárez de los niveles básico, medio y superior y superior, jóvenes construyendo el futuro, bien pesca, precios de garantía, producción para el bienestar, fertilizantes y la escuela es nuestra, entre otros programas del bienestar. Muchísimas gracias por estar aquí, te invito a que, por favor, nos regales tu poderoso like. Asimismo, ¿qué te parece toda esta información? Avísanos aquí en los comentarios qué te parece. Gracias por estar aquí, nos vemos en un siguiente video más. Hasta la vista. Chao, chao.